muy buenas gente que tal como estáis estamos aquí con muerte vamos a darle cañita a esto estamos justo en un boss que me ha matado bueno me ha matado me ha tirado por una puta cornisa de mierda me he caído y muerto básicamente también cubierto he hecho así me ha metido una hostia y el muertín arrastrando se ha caído bueno ya lo visteis no entonces bueno vamos a ir a matar me he puesto el anillo de estaba viendo cómo lo puedo matar y me he puesto estos dos anillos vale para que lo sepáis el cambio simplemente eso he puesto el de protección física y el de rayo porque es lo que lleva hostia espérate ahora que lo pienso el escudo tenemos un escudo aquí cuál era este el del árbol nos daba resistencia contra la electricidad también en 100% físico creo que va a ser mejor este llevar esto va a ser un poquito mejor aunque también podríamos llevar este porque le voy a pegar a dos manos y este nos va a regresar y vamos a llevar este creo que va a ser un pelín mejor este bueno vamos al lío a ver si lo matamos a la segunda por lo menos la primera ha sido un fail me jode me da un poco por culo porque realmente iba perfecto el dry sabéis lo que quiero decir lo iba a matar la primera y lo sabéis o sea lo que pasa que el muertín a veces es un poco es un poco matoso y se cae por los sitios que vamos a hacer bueno venga vamos al lío me he caído por aquí por el puente porque el puente se rompe en mitad de la pelea y donde salen las almas hola claro que si es un normal soy su normal profundo voy a baitear lo sois un normal profundo pero profundo 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 que me he cargado la espada y me he quedado sin esto para rodar me he cagado eh digo pierdo las almas que tenía 60 y pico bien ay como le baite a ver a ver a ver un baiterino oh dios mío oh dios mío pero muertín hijo que te pasa con la espada se te ha cortado o que me cago en la puta que parió el curioso caso de muertín se le cortó el pene en mitad de un boss digo a la espada que te echo para atrás de la hostia que te meto va ahí con la espada muertín bien hecho madre mía que ostia me ha dado ven aquí espabilado este golpe madre hijaputa ostia que ven al mando muertín tío en fin segunda vez que me hace eso en fin o sea yo alucino como es posible que me vaya no lo entiendo habéis visto lo que ha hecho o sea arroz me cago en mi puta madre vamos a ver el notas se ha quedado como de rodillas y yo pensaba que lo había hecho que lo había cansado entonces ya sabéis que si te vas adelante le ejecutas el cabrón no se había cansado o sea me había baiteado me ha metido un baite la hostia y encima ha roto el muro con ese golpe y me ha empujado o sea más suerte se puede tener pero cómo se puede ser tan hijoputa será cabrón este tío sin el puente ese no es nadie este tío sin el puente ese de mierda no es nadie sería lo mismo que spiderman sin edificios o sea tú metes a spiderman en un descampado y a spiderman le metes una paliza tú y yo o sea tranquilamente sabes sin tener superpoderes le coge y le revienta porque porque spiderman gracias a los edificios pues se pone volar que se para allí y para acá con las telarañas pero tú en un descampado sabes nunca en mitad del campo tú vas a spiderman y le revienta pues esto es lo mismo tú vas a saltar este sin el puente este y le metes una somanta hostia que alucinas tiene huevos el asunto loco a ver martín carga la espada ahora vamos para allá corriendo bueno corriendo no que no tengo me cago en mi puta madre no te vayas para allá eh vente para acá venga ya al otro lado martín hijo martín estás en peligro te lo digo quítate de esa puta pared es que no puedo cargar los golpes con este tío solo puedo dar míralo 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 pero serás guarro pues toma ahora no he caído en tu puta trampa de mierda venga ya ve ve vete para allá de mordillo a por él a por él a por él bien 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 te lo han marcado venga marchate no mierda puta toma cabrón no 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 ahora ahora el asgua it's the moment Uh te lo he te he baileado a por él a por él a por él a este golpe es ahí está Le he dado Ve, 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 ve Aunque te dé, ve, ve Madre mía, como me tiras otra vez te reviento la puta cara Dale un golpe Muerte, hijo Joder Me puso nervioso y todo, tú, con ese golpe ¿Qué coño pasa con los dragones aquí? ¡Dios a la mierda! Imbécil Cómeme los huevos Sin el campanario este No sois nadie, ni tú ni él Hijas de puta Este boss era fácil, gente Era fácil realmente, lo que pasa es que es un cabrón Es un cabronazo De cuidado Por el puto puente este, me ha tirado dos veces, tío Será cerdo ¿Cuál tenía yo puesto? Ah, este Y... Debido al de estos Ah, mira, si tenemos aquí una hoguera Vale Ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti Tirorí ¿Dónde estamos? Pues otro boss Este está relacionado con Orstein Por cojones, ¿no? Porque armadura del viejo cazadragones No sé qué, ¿sabes? O sea, seguro ¿Por qué me pones esto aquí? No hay nada ¿Por qué? No hay ni un alma Ni nada, no lo entiendo, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué? Vale, a ver Pues nada, aquí no hay nada, vamos para allá ¿Y a dónde cojones Vamos ahora? Otra hoguera, no vaya a ser que te pierdas En serio Hacía falta poner otro hoguera aquí No sé, o sea, hay una allí Lo estáis viendo, no entiendo No entiendo esto En fin, vamos a sentarnos aquí Armas de dual wield Llaves del archivo Espadas gemelas gozar Joder, D, D Los cazadores conocidos como las manos negras del rey Blandían armas emparejadas Estas pertenecen a Gotthard Que huyó del castillo Gotthard ascendió con rapidez entre los caballeros Algo que no sorprendió a aquellos que conocían su dominio con la espada Cajo remolino Tiene buen escalado Lo que pasa es que A mí me hubiese gustado hacer la serie de dual wield Pero no me ha gustado mucho el dual wield De este De este Dark Souls 3 No me ha gustado demasiado Y tampoco No sé Tampoco hemos pillado armas buenas al principio Que es lo que yo quería Porque la de esta Habrá la dual wield La que pillamos al final La de ¿Sabéis cuál os digo? Guau, esta, ¿no? Esta sí mola, ¿eh? Las de Las que digo yo Que no eran muy buenas Son las Las que pillé del ¿Cómo se llaman, tío? No me acuerdo Joder Ah, bueno Espérate Antes de seguir, gente Vamos a A viajar Lo diré Que no era dual wield El espadón de farro Ese El espadón de farro Ya sabéis que El espadón de farro No tenía nada O sea, tenía Para hacer parry Pero eso es lo mismo que llevar un escudo Tenía buenos golpes Y buenas cosas Pero nada Realmente no hemos conseguido Un buen arma Luego estuvieron las mazas esas Que no estaban mal Y además tenía un escalado de Ah, fuerza Esas molaban Pero no me gustaban los golpes Como eran Es que Este juego Hasta que no te encuentras Por lo menos a mí me pasa Que hasta que no te encuentras cómodo Con un arma Y al final Fíjate tú Por donde los espadones Que realmente no me atraen demasiado Me he sentido bastante cómodo Con este Con el tema del fuego También mola muchísimo Los golpes que mete El daño que hace Que es una aberración La verdad es que se está bastante bien A ver Veamos ¿Qué me vas a dar? Con este arma Con este arma Con este arma El hacha Tiene buena pinta Gente Tiene muy buena pinta Esto Me pone cachondote A ver Escudo De asesino de dragones Escudo de hierro Fundido Que antaño Formó parte De la armadura Del asesino de dragones Ofrece una elevada Protección De la electricidad Que el asesino de dragones Controla a su voluntad Esta habilidad Tiene débiles Reverberaciones Del estilo de combate Del asesino de dragones Golpe de escudo Sin bajar la guardia Golpea el escudo Con el escudo Para arribarlo O hacer que se tambale Eficaz Contra cualquiera De las dos manos Bueno El escudo es bueno Pasa que pesa 26 O sea Este escudo No lo llevas tú Ni de coña Y el hacha Esta pesa 20 Ojo Gran hacha de hierro Fundido Formó parte De la armadura Del asesino de dragones Está fuertemente Imbuido En el poder De la electricidad Su habilidad Permite Emplear técnicas Emplear las técnicas Que usaban Para matar a archidragones Rayo descendente Alza el hacha En el aire Para acumular electricidad Y asesta un golpe Mortal contra el suelo A ver Un segundo Voy a coger el hacha Tiene buena pinta Y la puedo usar Alma de la armadura El asesino de dragones Una de las almas retorcidas Implendadas de fuerza Se puede Usar La armadura El asesino de dragones Controlada por la mariposa Peregrina Perdió su amo Hace mucho Pero aún recuerda Sus partidas de caza Absoluto Vale Cogemos el hacha Lo que pasa es que esto pesa Esto pesa más Que pesino Bueno, esto pesa 13 y medio Y el hacha pesa Luego tenemos esta Que es una barbaridad Porque escala en A Pero no tengo No puedo ponérmela todavía Es Y pesa 25 gente Madre mía Es que el peso es muy importante También No es que penséis Que puedo llevarlo Con salga a los cojones Tenemos también El cuchillo carnicero este Que pesan D Esta No está mal Esta es muy buena También El cuchillo carnicero en A También Pero esta Uff Lo que pasa es que esto El peso Te cagas Ahí va Lo que tiene que meter Que da gusto Uff Lo que pasa es que es muy Muy pequeño el área ¿No, gente? No está mal No está mal Este golpe es bueno Fijaos el alcance Que pilla No está mal A ver un segundo Bueno Si lo puedo mejorar Igual me lo quedo Habrá que cambiar Esa armadura Claro Esca más Y tengo ¿Qué hacemos? Es que si el escalado Fuese un poco más Y luego tenemos Este espadón Pero este espadón Gente Hasta nada Hasta nada De la 50 fuerzas Nanay de la china Y no sé cuándo tengo ahora Tengo 30 y pico 40, 40 Creo que tengo 40 O 40 y algo Esto Fragmento de titanita Estas espadas Hostias, esto mola Esto mola Porque las espadas Estas están bastante bien Titanita centellante El espadón Ah, bueno Pues no está mal Porque no voy a gastar Estas titanitas Entonces Vale, pues sí Le voy a meter Va Losas de titanita Eso es lo malo Ahora necesitamos Una puta losa 629 Venga, corre Y lo mejor de todo ¿Sabéis qué va a ser? Ah, no No se puede imbuir Porque tiene poder de rayos Digo Iba a decir Digo que la podemos imbuir Pero va a ser que no Losas de titanita Solo hemos encontrado una Donde estaba Hubble Ya está O sea, no No hay más, tío No hay ni una puta losa de titanita Por ningún sitio Qué va Bueno Tenemos que Redistribuir nuestro equipo Por desgracia Porque Esto está claro Sí, porque Es que si no, gente ¿Cómo voy a Coño voy a rodar con esto? ¿Sabes? Vale Subir de nivel Lo primero Que vamos a ponernos Es El micor Dos niveles solamente Bueno Suficiente Madre mía Qué pintas Llego Los pulmones Los ojos Tachán Wow Soy un puto pro ¿Y qué pasa si uso esto? O sea, quiero decir Se me han quitado los niveles de huecos esos Pero ¿Pasa algo realmente? ¿Por quitarme los niveles de huecos? Porque no lo sé Yo le he dado porque Bueno Para recuperar la forma esta No sé muy bien para qué valía eso Vale Vamos a ver, gente Lo primero El anillo de Hubble Hay que ponerlo sí o sí Si quiero pillar este hacha Segundo Tenemos este Que ya hemos visto lo bueno que es Y me metería Muy bien Me vendría que te cagas Pero me meten unas hostias con esto Que no son ni normales De momento lo voy a dejar ahí Tenemos El de Cloranzy Que con este hacha Desde luego lo vamos a necesitar Porque si no Vamos a tardar mucho En recuperar la energía Y ahora a partir de aquí Voy a ponerme la armadura Y luego vamos viendo Tenemos Toda la armadura entera De mi amigo Por lo menos el peto Me voy a poner el de Este Porque es que me parece la polla O sea Es que es el mejor peto del juego Ahora mismo me parece el mejor En defensa peso El mejor Sin lugar a dudas Fijaros O sea 14-4 Pero es que no hay ni uno Todos pesan menos también Pero es que no hay ni uno Que tenga esa estabilidad Pero es que ni uno Es la polla ¿Qué pasa? Que aquí pues tenemos Evidentemente que tirar De cositas Que pesen un poquito menos Entonces este velo A mi me mola Este de aquí Está bastante bien También tenemos esto Este 4 Lo suyo sería llevar este Este 4,2 Es el de Nuestro colega Este no está mal No está mal No está mal Pero Creo que este Es un pelín A ver Bueno Si, si que es mejor este Y tampoco el peso Se lleva tanto Es bueno Es bueno La peluca Esta es buena Luego tenemos Los caballeros del pontífice Estos me molan Tenemos también Por aquí A ver Unos que pesen pocos Había uno de cristal No sé qué mierda No recuerdo Los dorados La legión de farro Eran muy buenos ¿Dónde están? Estos son Estos son bastante buenos Gente Muy buenos también Y pantalones Si que vamos a tener que poner Alguna mierda Así Como por ejemplo Los pantalones de farro Son buenos Pesan poco Vale Está claro que De momento Igual tenemos que quitarnos Este peto Y mira que me parece El mejor Pero bueno Podemos pillar otros pantalones Antes que el peto También es verdad A ver Mirra 4 con 3 Pantalones del norte Pantalones de mercenario Caballero caído 9 con 1 Nada Esto no nos vale 4 con 4 Grebas de bailarina No creo No son malas Estas de sombra Uh Perfecto Pues no son malas Estas de sombra ¿Cuánto es? 2, 3 Por 2, 3 Estas son mejores Pero no físico Ya estamos entrando En armaduras Que tienen mucha resistencia De todo Pero son mágicas Y físicas son muy malas Ese es el problema Pues sí Me voy a quedar estas Que tienen 4 3 con 5 2 con 9 y tal Pero ya si nos vamos A las mágicas Fijaros lo que baja Luego están los pantalones de hechicero Que son un poco mejores A ver si con los pantalones de hechicero Ruedo bien Sí Perfecto Pues los hechiceros Son un poco mejores Porque físicamente Son casi casi Lo mismo A ver que lo vea bien Sí Sí, sí, sí Son mejores estos Perfecto Pantalones de hechicero Y ya está Y ahora ya Pues podemos Meter los anillos Que nos salga los cojones Vamos a meter el de Bueno Voy a meter el de fuerza Para agregar más Y el de Estus O el de vida Gente El de Estus ¿Verdad? En serio Por un puto anillo Me cago en la puta Que parió Los anillos también pesados Nada Me estáis cabreando No te doy cuenta Los anillos que no pesan Nada O sea Me está tocando los cojoncillos Voy a tener que meter este puto anillo Y ponerme el pantalón Que me salga las pelotas Ya verás Como al final Me salgo por la mía Vale El de vida Para tener más vitalidad Y me voy a poner el puto pantalón Que me salen los huevos a mí A tomar por culo Legión de los revoltos Ala A tomar por culo Me van a meter en las hostias Como putos panes Me da igual Vámonos Eh Fragmento no tengo Vale Viajar Era el archivo Es lo que Ahora Esta Esta Hachamente tú Puff Más que el espadón Y no lo tengo todavía Con la losa titanita Tendríamos que averiguar Donde hay otra losa Si pillamos otra losa Triunfamos Triunfamos Pero vamos Como la Coca-Cola Que me estoy bebiendo Venga Al lío El gran archivo Madre mía La hacha esta Es brutal Tengo unas ganas de estrenarla Sí que es cierto Que a lo mejor Me toca acostumbrar Ahora los ataques Porque la espada Ya la teníamos Joder Estaba bastante bien La espada La estábamos manejando De puta madre Pero llevamos mucho tiempo Jueando con ella Pero esto También tengo la lanza Orstein Pero es que mete mucho más esto La lanza Orstein Me mola también Pero bueno Es otro tipo Lo que pasa es que Esta ya El ser eléctrica Y ser así Hombre Si pillamos por otro lado O sea Un Quiero decir Si pillamos un Lo diré Un enemigo Que nos tenga mejor la lanza Pues nos ponemos la lanza Porque si la tenemos A ver Ahora me van a pegar Unas hojas como panes Pero también tenemos Mucha vida Tenemos 1609 de vida Usaba ya El gran archivo Que es la que hemos cogido Hace un momento Vaya pelucón Llevo El gran archivo ¿Y esto qué es? Como los archivos Lo que viene siendo un boss Aquí en la entrada Porque ese era un boss ¿No? No le tengo nada Tu puta madre ¿Dónde estás? ¿En serio? ¿Qué es esto? No No me la líes ¿Dónde cojones Estamos Tío No le hago nada Al bicho ese Bueno Si que lo hacía 500 y pico Por cada hostia Llamas normales Pero Si os dais cuenta Oigo gente Encima mía Si os dais cuenta Tiene mucha vida Me cago Tu puta madre Sabía que había gente Hay otro creo A este sí que me dio bien O sea que vamos a tener que vigilar También Las putas Estanterías de libros Estas tío Aquí había un tío A ver ¿Dónde está loco? Está allí Coño hay varios ¿Aquí? Vale ¿Qué hacemos? Para acá primero Nos liamos a pollazos Ok Ojo Ojo Porque mira lo que hay ahí arriba Ojo Se cree que no lo veo ¿Sabes? Se dijo de puta Está esperando que pasemos Para liarnos La Espera que la gente Será caro Bueno A ver Si me la lias ahora Gilipollas Notas que viene con su hacha Bufada y todo El pollo Joder Cama de cristal Vale A ver Despacito y con buena letra Si yo voy por aquí No me vais a decir nada ¿Verdad? Esto me recuerda A una zona del Larsuls 1 Muy parecido además Es que si voy para allá Me parece a mí Que estoy escuchando Una cosa a la derecha Nos van a trincar Por la espaldiña Nos la van a liar Ya veréis Hay que ir con cuidado Y ahora más que nunca Le llevo un anillo Que nos pegan más Vale Creo que puedo liarme A hostias con ellos Uno lleva una llama Encendida en la cabeza A por él Espérate un momento Please Que quiero hacer una cosa No está mal ¿Esto qué es cera? No Qué guapo Uh Mierda Todo oscuro No me gusta la oscuridad Sabéis que no No sé ni si es por aquí Así que Para atrás Venga Baja FPS buenas Coño Se noten ahí Hay un enemigo Oigo Un gecko Por ahí Hello Soy tu amigo Hola Soy tu menstruación Madre mía Lacha La armadura Del caballero Lothric Ojo Esta armadura Me mola Hostia Súper pesada Y además Me hace muy gordo Lo siento Pero no Todo lo que sea Más A ver O sea La El ir guapos Es lo primero ¿Me entendéis? O lo demás Un anillo Tiene que haber O sea Un anillo Un gecko Tiene que haber Por ahí arriba Y esto Eso de ahí Es para darse Una vuelta entera Por aquí Todavía no voy a florar Esta zona Vamos a ir primero Hacia aquí Y vemos que hay Cuidado con las paredes Y con todo Campana de cristal Eso va a ser un Lo diré De mierdas de estas De milagros Siempre son campanas Y mierdas Campana sagrada Que antaño Fue propiedad De Gertrude La hija celestial Y que fue profanada Por los seruditos Del gran archivo Que la cogieron Y se la metieron Todos El poder de los cristales Ayudó a los seruditos A tener cierto éxito En este caso Su trabajo permitió Que esta campana Pudiera lanzar milagros Y también hechizos Oración gentil Bueno Si hemos visto Lo que era Vamos a ver ¿Qué hacemos? Bajamos por aquí entonces Tiene que estar El subnormal ese Por ahí El que nos ha intentado Matar antes Hola Ups Espérate ¿Por qué bajáis todos Ahora Hijos de la gran puta? Bueno Pues hostias de mil No está mal ¿No? En serio Mete mucho más Este hacha Que creo que tenía Bueno, eso está claro Pues te mete un huevo También gasta un poco más de estamina Y pesa más O sea Es que Vale Esto es por donde estábamos antes Mira, le está ahí arriba El puto ¿Por dónde vamos? Por aquí no Va a ser por aquí El putazo Mira que putazo No, no, no ¿Dónde está? Pues no puedo ir para allá Gente Puedo ir por aquí Ya es donde estábamos antes Bueno Vamos a tener que ir Por la sala oscura Qué guay, ¿no? La puta oscuridad De aquí Qué divertido Hay un gecko ahí Y no sé por qué Me da a mí Que ir para allá No es buena idea Qué música, tío ¿En serio? No tiene música El juego No tiene música Nunca ¿Vale? Nunca tiene música Solo en los bosses Entramos en esta zona Y me ponen música ¡Ay! Dios mío ¿Qué es eso? No sé ni lo que he cogido No lo sé No me digáis que he cogido Porque no sé Qué coño he cogido Uy, aquí hay muchos Bichos de estos, eh No puedo marcarlos, tío No entiendo Va a ir tu puta madre A cogerlo Así que la otra Así que la otra Lo digo Un susto me he pegado Con las manos Sabía yo que estaba Yendo a algo Correcto Esperad que igual Vienen varios No creo que sea Este solo ¿Cómo sí? Hola Joder Que zona más divertida Nos vamos a pasar muy bien Entre el cagazas Que estoy hecho yo Para las zonas oscuras Y ahora me metes esto Nos lo vamos a pasar De puto cine En esta zona ¿Qué es eso que hay allí, tío? Hay cien mil putos Geckos aquí, ¿sabes? Para que vayas a cogerlos Vete a tomar por culo Verás tú Como ahora sale en manos Otra vez de aquí Oh, pues no ¿What? El puto este Y arriba Buena Oh, qué bien O sea, por donde tiro ¿Qué estáis aquí? Para joderme la vida Mamones Hijos de la gran puta Pero esto O sea, me persigue Hasta que, no sé Hasta que os aburráis vosotros O sea, cómo va el tema Eh, ¿hola? ¿Me estáis viendo? No entiendo nada Me está petardeando La zona esta Calucina O sea, qué bien Esos gilipollas ¿Cómo se llega ahí? Por aquí Joder ¿Cómo cojo esto, tío? Ni puta idea Qué zona más guay, tío Madre mía, este Con la flamígera ¿En serio? ¿Se vas a hacer así Hijo de puta? Me jodas 1300 A correr ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me ha metido como cera O algo así Y voy súper lento Te tiran cera Los muy putazos Correcto Mira lo que hay Recordáis esto, ¿no? Son los bichos esos Que son un poco Especiales Vamos a dejarlo ahí Vale Qué zona más asquerosa Reve 2016 Del capítulo 1 al 50 Pues sí Pero es que es la puta Verdad No, 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 no Cuidado, cuidado Joder, que lo estaba haciendo perfecto, tío En serio, tío Mátalo, eh Mátalo Que si no nos mata él a nosotros Lo estaba haciendo perfecto, loco Y de repente Yelmo del caballero propulsor Todo lo del caballero propulsor De hecho Madre mía Como se nota que no llevo el anillo del Estus, eh Gente De hecho Es que creo que Me conviene más este Que cura demasiado, tío El anillo ese Y total La vida es que no es para tanto Estamos hablando de Bueno Sí Estamos hablando de 100 de vida, eh No está nada mal 105 Eh A ver, a ver, a ver A ver Yelmo del caballero propulsor Esta armadura Es de un caballero propulsor De iris Y le está envuelta En un aire levemente frío Los caballeros Recibían los ojos Del pontífice Pero estos los transformaban En guerreros salvajes Y perturbados Que solo sabían servir Como guardias estúpidos Guardia del caballero propulsor A ver cómo es Espera, espera, espera A ver 12 No es mejor que esta Evidentemente Es que es muy difícil Que sea mejor que esta Pero no está mal Es a menos A ver cómo se ve Bah No sé No me parece Que sea La super hostia A ver Si la comparamos con esta Fijaros Es que esta es muy buena Esta puta armadura Es tremenda Para lo que Puedes llevar de peso Y eso Pero la mejor sin duda Yo creo que es la Orstein Es que fijaros Las estadísticas Es brutal Que pesa mucho Pero es que las estadísticas Son brutales O sea Ojo Ojo Que este pollo Está leyendo Se quedó sin leer What the fuck Un hechizo ¿Verdad? Esto Gran escudo mágico O esto Corriente de almas El primer erudito Cuando el Lorik Y el gran archivo Eran jóvenes Disparó un torrente de almas El primer erudito Dudaba en el enlace de fuego Y según dicen Fue el menor Privado El primer erudito Bueno El tío ahí Vale Vamos pues No habrá que matar Al gilipollas ese Que está ahí en medio Ojo Como petardea Esta zona Vale A ver Tonto pollas No puedo tirar ahí Y matarte ese Pero si me tiro por aquí Que pase Que va a ser más worthito Bueno Porque me están metiendo En las hostias Que pa' qué Es un normal Piedra de confesión En serio Habrá que matarle Al pollo Ya que estamos Además me puedo tirar ahí No me ha visto Sí, sí Me ha visto Vaya hostia Me ha dado Se va otra vez En serio ¿Dónde has ido Tío? Ahora Ah, pero no se va a andar Lejos ya Mátalo, mátalo Please Se va yo otra vez Quiero más peso A un kilo mierda Hijo Que te mueras Pergamino de cristal ¿Qué es eso? No, esto no es Pero el camino de cristal Aprende hechizos de cristal ¿What? Hechizos de cristal Nunca he visto Hechizos de cristal En este juego O había hechizos de cristal No sé No he sido mago nunca Pero hay hechizos de cristal Mira, esto va a ser gente El ascensor Que nos lleve Hacia La zona esa Que hemos visto nosotros Que no servía Creo ¿A que sí? Voy a hacer aquí Uy, espera Que es tu otro sitio A lo mejor ¿Dónde lleva esto? ¿Esto qué es tú? ¿Una cámara secreta? ¿Dónde? Ah, sí Ya sé dónde es Sí, por aquí Mira Ahí sale Sí, vale Ok Lo hemos encontrado Vale, atajo Bien Vamos Ok ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos yendo? Estoy más perdido Con hijo puta En el día del padre Es que Es grande Esto de pelotas Este escenario Mola un montón A ver, no me gusta Porque me están dando de hostias Y me da hasta miedo El sitio este Cuando ha empezado Lo oscuro, tío Vamos un poco por culete Pero sí que es cierto Que es bastante guapo Bastante espectacular La zona No Pues lo estoy viendo Cabrón Que me quieres tirar Esa mierda Que me acabas de tirar Ahora Que te he visto Hijo puta A ver Qué asco da esto, tío Dejadme tirarme cera Hijos de la gran Puta En serio Me estáis jodiendo la vida Voy a morir Me cago en Dios Qué bonito Qué bonito, ¿no? Qué bonito Joder Vamos a esperar Escamas de tinerita Tres Necesitamos losas, tío Dejadme darme escamas Me cago en tu puta madre Allí nos hemos dejado algo Joder Con la zona La zona es la polla, ¿eh? Las cosas como son Hay que admitirlo Hasta que no se vaya la maldición No voy a entrar ahí Ya os lo digo Y por el otro lado Por aquí Había otra cosa, ¿eh? Por ahí por la derecha Había un caballero Creo Que me he fijado Había un caballero de espaldas Bueno A ver Se nos ha ido esto ya Casi A ver Vamos Dame eso, güey Gran alma de caballero Nos hemos jugado la vida Con unas míseras almas Vamos